Sale pues, continuamos, continuamos con los correditos, se llama con el que suce la boca Continuamos, somos los de la nori, dice Más de novecientos uniformados No más pa' guardar el orden de la crisis del Estado, a un hombre le rinden resultados También le entiende al desorden y apacigua a los más bravos De oficio es un hombre de ley, ha prestado sus servicios y se ha ganado el poder Su carácter luego les hace ver Porque si toca hacer juicio, su rifle sirve de juez Es muy sereno para platicar Es malo pensar que es bueno si lo piensan traicionar Te repito que si está donde está No fue por ser un cordero en este reino animal Es derecho y firme su caminar A los que le juegan chueco no la vuelven a contar Ha toreado avispas en su panal Y ha ganado enfrentamientos a toros en su corral Lo decente es ponerse a trabajar Pero hay tanto delincuentes, mejor prefieren robar Otros quieren ganar con secuestrar Esos merecen la muerte, Dios guarde que al de por hay Si a Rosas no quisieran oler No sepa que lo provocan los que traen bronca con él Si lo invocan se puede aparecer Con el Jesús en la boca Todos hacen por correr Ahí quedamos, se vemos con el Jesús en la boca De los correditos, del repertorio musical Sus amigos de La Noria, continuamos